1, 2, 3, 4, 5, ya pasa El Capri es trompegana, es lo que más le gusta que pasearse por la Havana. Le encanta la mamá, el Capri es trompegana, es lo que más le gusta que pasearse por la Havana. Este es que me gusta pasearse por la Havana, viene con visitas a Cuba toda semana. ¿Te gusta la fiesta y qué? El Capri es trompegana, es lo que se sienta con tus venas italianas. Pon el regueto pa' que tu vienes como se jode, se chude la salla, se quita los tacones, baila como los tacones, cuando los negros te escogieron los coñetan. Le encanta la mamá, el Capri es trompegana, es lo que más le gusta que pasearse por la Havana. Le encanta la mamá, el Capri es trompegana, y lo que más le gusta que pasearse por la Havana. Mr. Joe. Ella me encanta tu polao, porque ella te ha quemado y yo también seguí un tema. Hemos compartido, hemos fusilado, lo que más le gusta de Cuba es que tú vas. Ya no quiere irse, ahora quiere quedarse, ni con la figura la chuma quiere casarse. Y tú qué problema, ya te he hecho el paso, ¿qué vas a hacer? Es que alguien en Italia, con vestido a Havana, porque trae a Cuba y a mi música es cubana. Seguro que es. Que no te rumba la salsa y lo que está, porque es loca, fanática loca loca. Y es loca, Y es loca, y es loca, y es loca La Italiana, pero que creí. Se pitan los zapatos, es media y tropicana. Que lo que es Italian. Se lo dan que y es loca, y es loca, y es italiano. Caprici. Se pitan los zapatos, es media y tropicana. Déjala, déjala. Como se entretene, a ella le gusta el Capri Y ojalá está el PBM Déjala, déjala, déjala Como se entretene, a ella le gusta el Capri Y ojalá está el PBM ¿Para qué voy a decirte lo que esa noche sucedió? Ella se puso muñeca en el Capri Y formó lo que comó Ay, qué loca, qué loca es la italiana Se quitan los zapatos, en medio del trombicano Ay, qué loca, qué loca es la italiana Se quitan los zapatos, en medio del trombicano Déjala, déjala, déjala Como se entretene, a ella le gusta el Capri Y ojalá está el PBM Repito Déjala, déjala, déjala Como se entretene, a ella le gusta el Capri Y ojalá está el PBM Hoy sencillamente, me avisan cuando aprendan Hacen esto como yo Sigue soñando despierto Con los alertinando pro Ratón, ratón, ratón Y tu cerebro de humiga Cinco Cuatro Gafas Tres Suave, más suave Déjala Du Pepe Pepe Tres